Seguramente los cabian si me pongo traje negro con corbata Seguramente los cabian si me pongo bombacha de gaucho al par grata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintada Me lo representan aquí y yo también el escudo tiene la torre y fe Mi definidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' las calles y las bochas me ven Hey, y las bochas me ven No sabe cómo me queda el traje el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' las calles y las bochas me ven Hey, y las bochas me ven Escucha, dice, hey Mi definidad es el conjunto del Paris Saint Germain No sabe cómo me queda el traje el Paris Saint Germain Seguramente los cabian si me pongo traje negro con corbata Seguramente los cabian si me pongo bombacha de gaucho al par grata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda pintada Me lo representan aquí y yo también el escudo tiene la torre y fe Mi definidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' las calles y las bochas me ven Hey, y las bochas me ven Este es el sonido de EMI DJ EMI DJ ¡Gracias!